¡Muy buenas! ¿Qué tal esta gandules? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1, estamos en la Primera Guerra Mundial Vamos a jugar, pues un poco con el MP18 Pero la variante, la variante óptica Esa que se mueve, madre mía, como un garbanzo en la boca de un viejo Así que nada, vamos a empezar A ver si podemos matar al primero Con precaución Vale, hubo ahí, creo que había uno más ahí No, no sé, no sé, no sé Luego pasos Coño, ese encontró el PlayStation Plus gratis Pues nada, pues nada, su respawn sigue estando aquí, eh Su respawn sigue estando aquí, seguro, vamos Vamos, Slade Coño Pensé que había matado Ahora sí El orden de los factores en alterar el producto, claro que no Pensé que había matado al sniper He girado hacia la derecha, lo he visto al apoyo Uno que cruza si mira por aquí He visto al apoyo y he intentado ir a por él rápidamente, pero no Vamos a tomar Vamos Uff, está medio muerto, eh Está tocadísimo, chavales Luego pasos Estará Vale, no Hostia, sí, sí, doble vaca, doble vaca Hombre, no, decía yo Vale, vale, pues nada Hemos empezado ahí un poquito A lo loco Nos mandan gas ¿En serio? Nos lanzan gas Vamos a romper la ventana esta de aquí No, 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 no 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 entra, tío Es que es muy estrecha la ventana Madre mía, mortero Yo creo que ese es mortero, eh Vale, el de aquí Soma Está ahí Me preocupa Me preocupa Vale El que tiene que estar preocupado es él Creo que su respaldo está por aquella zona de allí Así que vamos a ir Compre, caucemos a Vale, sacamos Sí, 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 sí Lanzacohetes Así que me he dicho capi Eso es por campero Así para empezar Uf, madre mía Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí A recargar con tranquilidad Uf, madre mía Qué prisa tenéis por morir, eh Siempre lo digo Venga, saltar a tu puta Que sea, hombre Flipado Estoy buscando el bronceado perfecto Pues no pasa absolutamente nada Antes de cruzar, como siempre Hay que cruzar mirando, chavales Es un consejo Una recomendación Vale, bengala Vamos a ver la bengala de aquí ¿Dónde está? Coño usted En serio, tío Es que era una doble baja, tío Clarísima Era una doble baja clarísima Pero bueno No pasa suerte en ver nada Nos lo han robado No nos han salvado la vida Nos lo han quitado Claramente Coño, qué gritos pegáis, tío Antes de que os pegue la bala Ya estáis chillando, colega No vale, pues nada 77 diquesas Esto va a terminar Va a ser una victoria Así creer No, no No va a ser una victoria Así creer tan clara, eh No, no No tiene pinta, no 77, 60 Vale, vale Bueno, bueno Vamos a esperar un poquito más 78 Vamos a por los 80 Y esta gente No sube de los 60, eh No pasan de los 60 Nosotros estamos sumando Es con cuidado Vale, hay gente ahí Oh Estaba medio muerto Coño, yo sin balas, tío Es que ha matado al compañero No puede ser, tío No puede ser Madre mía Qué rápido el tío, eh Precución, como siempre Sí, sí Doble baja Había uno más ahí Vale, vale, vale Ah, tío Con el lanzagranadas, tío Con la ballesta No puede ser Tronco Madre mía Qué mala suerte la mía, eh Bueno, bueno Hemos empezado bien otra vez En esta partida En esta segunda partida Empezamos bien Variante MP18 Deciros que es una variante Que en consola no me agradaba mucho Pero que sin embargo En PC Me está gustando mucho Es más Yo creo que es de las que De las que menos se usan La variante óptica Ay, mierda Uf, bonito Vale de cadera Al pobre Madre mía Qué pendica de hombre Por Dios Vale 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 Hay unas fiestas intelectuales Pues una granada Para que no se queden con hambre Bueno, mía Después todo el plomo Que han comido No creo, eh Vale, está Vale, ha matado al compañero Yo creo que es el automático Voy a enfrentar a él Debe estar Pensé que estaba tocado, tío Bueno, sí, estaba tocado Es que, madre mía Siempre tiene que haber un automático En mis vídeos Siempre, siempre Y en vuestros vídeos Un automático en vuestras vidas, tío Ponerlo Que les pillo Por detrás Están aquí a mi derecha Es que en el pasillo He matado al compañero antes Coño Congreso de snipers agresivos Perfecto Vale, vale, vale Doble baja ahí Vale, es que están Están a mi derecha En el salón Si queréis morir Matarle por Dios Que está medio muerto ya Saltábamos ¿Hay alguien aquí? No, tú no Tú no eras Ah, tío Se me ha levantado la mirilla Madre mía Qué demostración de talento Se me ha ido el retroceso Me he descuidado Pero mucho ahí Pero no pasa No pasa absolutamente nada No eres un tanque Ya lo sé que no eres un tanque Pero te lanzo estas minas Luego paso Luego paso Vale Digestión de plomo Perfecto Coño, Spiderman El escopetero Colega Vale, aquí estamos jodidos Vamos a Espera, espera, espera Espera, espera 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 Que creo que el compañero Está en apuros Vale, ya no Vamos Hemos salido vivos Vale, la calle aquí De aquí sí que no salgo vivo Igual que antes El escopetero Su puta casa Precaución Están ahí Eh, eh No Por detrás No No sé qué Hasta luego Uye, Chemo, huye Vámonos, vámonos Vamos a volver Aquí por la izquierda Por la escalera esta A ver Vale, perfecto Hay uno ahí Vamos a encargar el compañero Siga habiendo gente ahí Tío Vale, voy a intentar subir Por el bordillo este De aquí del final No, coño Ah, tío Madre mía Me ha pillado ahí Descuidado, macho Qué mala suerte Le he dejado el 38% A lo mejor se me pilla Un poquito mejor De frente O más preparado Es que me ha pillado Destraído ahí del todo Joder, qué mala suerte, tío 78, 37 Esto va a ser otra victoria Sí, creo Clarísima Este no era el de antes Tengo algo para vosotros Chavales Sí, soy un guarro Lo sé Una vez al año No hace daño Dice Y me pelará Y me pelará El explorador No, tío Quería derrapar, tío Es que es más malo Y se va sin su dos Y de área de plomo Vale, vale Ayuda igual a la alimentación De patrulla Hay gente arriba De mi equipo Hago pasos Vale No Vale, vale Es que su respawn Tiene que venir por aquí Tiene que estar por aquí Cuidado Cuidado que hago pasos A lo mejor A lo mejor son Respawn aliados Mira, no, me he salido Y se va Asoma, asoma Vuelve, vuelve Uy, me han visto Me han visto Me han visto, tío Me han visto la bala Al fogonazo Se ha comido la gran anti No pasa absolutamente nada Perfecto Hemos muerto Pero bueno Nos hemos llevado un cabrón Así que nada, chicos Nada Esto va a ser una victoria Así que clarísima Ya habéis visto la clasificación Si sois rápidos Así que nada En cuanto termine Despedimos Vale, este enemigo Lo han matado a los compañeros En cuanto termine Despedimos Cerramos el vídeo A ver si podemos matar a uno más Espero que os haya gustado, chavales Tengo cosas que hacer Así que vamos a ver Si termina esto ya Matamos Sí, sí, ya matamos uno más El último Sí, perfecto Victoria, secreto Equipo ganado Espero que os haya gustado Esta partida, chavales Por mi parte Nada más que decir Os me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Dejad vuestro like Si os ha gustado Adiós